La creencia Hay un mito o algo que estos son los peces que se transforman después de 100 años en dragones. Ya tiene en total 10.000 confirmaciones. Nadie puede venir a decir que ese bloque es mentira porque ya se ha confirmado 10.000 veces. Ya sucesivamente vuelve a salir un bloque, una transacción queda registrada y se vuelve a confirmar.